la la muy buenas y exploradores bienvenidos en videos anteriores de mi canal os he llevado a las fray fest de zigzflax os he llevado a las halloween horror nights de universal estudios también habéis visto el not scary farm de los ángeles pero nunca se había traído hasta aquí estoy en long beach en un lugar en el que están permanentemente atracado el barco queen mary un trasatlántico que funcionó durante los años 30 40 50 y creo que hasta los 60 momento en que se trasladó aquí aquí se atracó y aquí se quedó es un barco que se puede visitar durante todo el año pero que en esta época del año creo que ya halloween bueno pues quién era este no lo sé vigilar el caso es que en esta época del año podéis venir aquí a ver el dark harbour un evento espectacular de halloween que se hace dentro y fuera del crucero y que pinta muy bien y por fin estamos dentro bienvenidos al dark harbour ah 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 ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay que pasar hasta por la espuma! El primer pasaje que he probado se llama Rogue y está tematizado como si estuviéramos entrando en un barco en medio de una tormenta. Tiene varios efectos, tanto de movimiento, en una sala se movía, estaba todo temblando, el suelo hasta se rompe al pasar, había fuego, y una sala llena de espuma, espuma de bomberos, de esta, en fin, de la que ponían en los colegios cuando yo era niño. Me ha gustado. Ahora voy a ir a... ¿Esto qué es? Lulapi, Lulapi. Fijaros que esta es la cola, por ejemplo, para este pasaje, pero en realidad estamos entrando en el propio barco, el verdadero Queen Mary. Y este barco no es decorado, realmente está flotando en el agua. Solo por eso merece la pena verlo. Es genial porque aunque no es el mismo tamaño, ni es la misma época, este barco es de los años 30. Aún así es como estar delante del Titanic en pleno puerto, viéndolo antes de zarpar, impresiona, impresiona. Ahora mismo estamos en el barco, esto es la parte del hotel del barco, pero si seguimos por aquí, en realidad estamos entrando a una casa del terror. Aunque no lo creáis, estamos dentro de la casa del terror. En mitad de la casa del terror, de repente, hay un barco. near the first class of swimming pool. One of my spirit guides will turn the way. All of the sea, 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 all of the sea. Y ahora estoy entrando en otro, vuelvo a estar dentro del barco. De hecho, me acaba de pasar un zombie por ahí detrás. Hay cola, pero no tanta, mirad. Estamos dentro del pasaje, pero desde el puente en el que estamos cruzando ahora, que no se ve nada, estamos en la sala de máquinas. Y el puente se acaba como de romper, parecía que nos caíamos, impresionante. No sé si me ha escuchado dentro del pasaje o no, porque evidentemente había mucho ruido, está muy oscuro, no sé ni lo que hacía. Pero este pasaje, aunque me ha gustado un poquito menos que el anterior, tiene una escena espectacular en la que en un puente se cruza por encima de la sala de máquinas antigua del barco. Y además el puente es una especie de simulador, se asimula que se rompe y que se cae. Y te tienes que agarrar a la barandilla. Eso me ha sorprendido mucho, sí que me ha gustado mucho en esa parte del pasaje. Y ahora pues voy a probar otro que no sé cuál es. El que acabamos de hacer ahora tiene el nombre de una habitación del barco, porque supuestamente este barco está encantado. Hay una habitación en la que algo pasó, el barco está encantado, y esa habitación, aunque este barco ahora mismo es un hotel, ningún huésped puede quedarse en esa habitación concreta. Eso pasa todo el año, no solo por Halloween, pero el pasaje que acabo de hacer está basado en esa habitación. Esta es la parte que es como si fuera un circo. Ahí están, hay trapecistas, hay equilibristas, hay malabaristas. Fijaros que incluso el suelo, no sé si lo veis, el suelo también es de paja. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos dentro de la proa del barco, de la parte delantera. No se ve absolutamente nada, pero al menos las ventanas están abiertas. Este pasaje se llama Fist, que es como de, pues hemos pasado por las cocinas, por donde han hecho la matanza y demás. Acaba aquí también en otra sala de máquinas, la proa del barco, y estamos bajo tierra, bueno, bajo tierra, bajo agua, estamos debajo de la línea de flotación del barco. Entonces merece la pena porque no solo te asustan, sino que también estás viendo el barco, la parte del museo. Y de hecho, fijaros que aquí ahora mismo estamos en el museo. Esto se puede ver todo el año, no solo Halloween, y también había un bar ahí de abajo. O sea, es algo muy original, no es un parque temático. O sea, es un parque temático. O sea, es un parque temático. Si os gusta el Halloween y disfrutarlo en un lugar un poquito especial, fuera de lo convencional, os recomiendo que vengáis aquí al Dark Harbor del Queen Mary en Long Beach en California. Si os ha gustado el vídeo, decídmelo en los comentarios, darle a me gusta, seguidme en instagram.com barracristiancorom y nos vemos en cualquiera de mis otros vídeos de Halloween alrededor del mundo. Gracias por haber estado ahí.